¡Ay! Aspiradora sofisticada desactivada. Enemigo detectado en A. ¿Estás bien? ¡Bank! Sé que puedo volver a la vida, pero las balas duelen igual. ¡Ay! Así que no se pasen de listos. ¡Nah! Enemigo detectado en B. ¡Enemigo detectado! ¡Inicio atacante! ¡Oh! Esto me recuerda a aquella vez que... De hecho... Olvídenlo. ¡Ay! ¿A dónde? Tomando el punto. Cuatro, fuera. Face the music. Van tripas. ¡Thank you! ¿Me compran, porfi? Voy C. ¡Y A! ¡Atrápenlo! ¡Oh! ¡Qué penita! ¡En serio! Vigilando aquí. Well, el tiempo es relativo. Necesito curación. ¡Ugh! ¿Puedo cambiar mis poderes por invencibilidad? Preferiría eso. ¡Voy en camino! ¡Cierren el portal cuando se vayan! ¿Alguien más quiere repetir? Barrios enemigos. ¡Inicio atacante! Escuchen, Yamokers. Si no me levanto, solo denme un codazo. Quizá no me morí, solo estoy tomando una siestita. ¿Quién necesita algo? Y ahí va otro muerto. ¡Un empate no es suficiente! Aquí mismo. Barrios enemigos. ¡Inicio defensor! ¡Tengo la Spike! ¡Uy, Gecko! ¿Has considerado enseñarle a Carnalito a usar un arma? Es solo una idea. ¿Podrías anotarlo? ¡Ataquenlos rápido! ¡Piu, piu! ¡Deténganlos! ¡Nos pasan por encima! ¡Cortito y al pie! ¡Bien hecho! Spike plantada. ¡Perverso! Rotando. ¡Carnalito! ¡Vértigo! ¡Paliza! ¡Pogo! ¡Son los mejores! Ah, y... tú también, Gecko. ¡No! ¡Mis reglas! ¡Aiso! Tienes tu propia dimensión de bolsillo, ¿eh? ¡Escucha esto! Y si hacemos una pequeña fiesta ahí dentro... ¡Piénsalo! ¡Piénsalo! ¡Rotemos! ¡Témanme, mortales! ¡Enemigo detectado! ¡Inicio atacante! ¡Spike detectada en C! ¡Varios enemigos detectados! ¡Solo uno más! ¡Aquí mismo! ¡Hay que presionar! ¡Déjame ver si entendí! ¡Somos la única defensa de la Tierra y ni así nos regalan las armas! ¡Ridículo! ¡Spike detectada en A! ¡Ese Chamber se viste como un mesero sofisticado! ¡Vamos a pedirle la lista de vinos! ¡Tomando el punto! ¡Spike detectada! ¡Inicio atacante! ¡A mi señal! ¡Dale pues, vamos! Todos tenemos días malos, ¿no? ¡Me encanta este equipo! ¡No más! ¡Solté la Spike! ¡Esas cosas azules en la cara de Omen son ojos, ¿right? ¿Tiene tres? ¿O la del centro es una boca? ¿O acaso todas son bocas? ¡Wicked! ¡Prohibido mirar! ¡All right, Mockers! ¡Aquí vamos! ¡Ugh! ¡Desactiva la Spike! Tú y yo pudimos haber gobernado el mundo. ¿Supongo que les gusta perder? ¡Qué clean! ¡Van tres! ¡Ni te molestes! ¡Varios enemigos en C! ¡Prohibido mirar! ¡Ah! Radianita. Nos encontramos de nuevo. ¡Reina! Un pajarito me dijo que tocas la guitarra. Tienes que tocar para nosotros luego. No te vas a escapar. ¡Mi ulti no está lista! ¡Cállatelo, Sifus! Creo que somos mejores. ¿Ahí? No tengo cargas. ¡Enemigo detectado en M.I.D.! Dejaré que pienses en lo que acaba de pasar, ¿alright? La Spike está aquí. ¡Despejen esta zona! Su grupo llega a la puerta de una soleada selva de concreto. La tierra debajo de sus pies es frágil. Se aventuran a avanzar bajo los rayos dorados del sol. ¡Dropeando humito! ¡Rotemos! Es la última oportunidad de comprar cosas para matarlos. ¡A gastar! ¡Se acabó la cacería! ¡Ah, eso! ¡Eso fue! ¡Eso fue hermoso! ¡Dropeando humito! No. ¡Haló! ¡Barrios enemigos detectados! ¡Ugh! ¡Nunca vuelvas! Spike detectada. Inicio defensor. ¿Me compran, porfi? Silencio. Necesito ayuda. Encuentra el eslabón más débil y patada en la espinilla. Convivir más que ellos bastaría. ¡Ja, ja! ¿Pero para qué si las balas son más rápidas? Carrita seria activada. Enemigo detectado. ¡Ya se divirtieron! ¡Es mi turno! ¡Jua! ¡Sky! ¡Eso fue increíble! ¡Eso es gracias a las excursiones! ¡No problemo! ¡Humo fuera! ¡Barrios enemigos en B! Creo que tomaré una siesta después de esto. Me la merezco. ¡Recargando! ¡Sin quejas! ¡Hemos salido de cosas peores! ¡Barrios enemigos en mid! ¡Dropeando humito! ¡Mat! ¡Tiren iniciativa! ¡Hasta luego, gecodrilito! De acuerdo. Repitamos eso y estarán en la shite. ¡Eso estuvo cerca! ¡Me agrada su confianza! ¡Pero tal vez deberíamos tomarla, Spike! ¡Ya fuiste, pal! ¡Se viene nuestra racha de victorias! ¡Ay! ¡Mi ulti está lista! ¡Ugh! La parte en la que perdieron fue muy divertida. ¡Barrios enemigos en mid! ¡Retrocedan! ¡Sorry! ¡Not sorry! No tengo cargas. Lo malo de ser inmortal es que no puedo fingir que me morí. ¡Gracias! ¡Me encanta esta parte! ¡Va uno de estos! ¡Uf! ¡Spike detectada! ¡Inicio defensor! ¡Mala mía! ¡Barrios enemigos en A! ¡Acaba con ellos, Loki! Creo que me quedaré. ¡Voy A! ¡Reagrúpense! ¡Eso fue raro! ¡Miren cómo se retuercen! ¿Era lo mejor que tenían? ¡Ugh! ¡All right! Ni hoy. Ni mañana. Ni. Nunca. ¡Voy mid! ¡Uh-oh! ¿Fenix y yo en el mismo equipo? Van a gastar el doble de balas intentando acabar con nosotros. ¡Ah! ¡Carnalito! ¿Cómo estás, Lodi? ¡Barr! ¡Barr! ¡Como si nunca me hubiera ido! ¡Enemigo cerca! ¡Solté la Spike! ¿Y si plantamos radianita falsa? Imaginen sus carras cuando saquen un montón de rocas inútiles. ¡Cuidado aquí! ¡Oh, Shike! ¡Perdí mi piedra favorita! ¡Ataquenlos rápido! ¡Necesito ayuda! ¡Nos atacarán! ¡Con todo! ¿Yekén? ¡Prepárense! ¡Clobe! ¡Te quedaste hasta las 3 de la mañana mirando tutoriales de cocina! ¿Cómo es que sigues en pie? ¡Reina! ¡La oferta sigue en pie! ¡Toma cuánta vida necesites de mí! ¡Se lo merece! ¡Barrios enemigos! ¡Inicio defensor! ¡Gex! ¡Haz lo tuyo! ¿Saben qué? Si uno de esos dobles se acercara y fingiera ser uno de ustedes, no creo que pudiese distinguir las diferencias. ¡Spike detectada en C! ¡Y lo haremos otra vez y otra vez y muchas otras veces después de esa! ¡Soy! ¡YewiPunk! ¡¿Cómo hiciste eso?! ¡Sigue así! ¡Wow! Viper, ¿sabes qué? Me encanta tu actitud. ¡Toc, toc! ¡Somos más que demasiado! ¡Enemigo detectado en B! ¡Ya! ¿Quién necesita algo? ¿Que no necesitamos la bomba? Eh, eh, quise decir la Spike. ¡Ugh! Se esforzaron mucho, pero no fue suficiente. ¡Sorpresa! ¡Uf! ¿Lo has hecho mejor? ¡Rotando! ¡All right! ¿Lo acepto? ¿Solo es una heridita pequeña? ¡No pasa nada! ¡Voy A! ¡Aún no está lista! ¡All right! ¡Calcetas de la suerte! ¡No me fallen ahora! ¡Ah! ¡Dormiré cuando muera! Eh, o sea... ¡Nunca! ¡Spike plantada! ¿What? ¿No me escuchaste? ¡Voy B! ¡Es que dad a laf! ¡Imagínate si no me doliera la pancita! ¡Humos fuera! ¡Bien hecho! ¡Ugh! ¡Enemigo detectado en A! ¡Esperen, esperen! ¡Un segundo! ¡Tengo una piedra en el zapato! ¡Rot! ¡Ya está! Sus tácticas son... especiales. Especialmente inútiles. ¡No puedo usar eso! ¡Voy! ¡Yo solo intento hacer mi trabajo! ¡Enemigo detectado en C! ¡No habrá radianita para ti, Peque! ¡Aún no está lista! ¡Prohibido mirar! ¿Será que envejezco? Aunque sea... un poco. Aún no sé muy bien cómo funciona esto de vivir para siempre. ¡Hola? ¡Adiós! ¡A mi mir! ¡Spike detectada en B! ¡Oigan! ¡Somos una organización encubierta! ¡Ay! ¿No deberíamos usar máscaras? ¡Cypher fue un adelantado! ¡Spike detectada! ¡Inicio atacante! ¡A mi señal! ¡Fuera de este trabajo! ¡La inmortalidad no tiene tantos beneficios diarios como creerían! ¡Quedaste fuera! ¡No dejen que su ISO nos separe! ¡Desactiva la Spike! Su grupo encuentra los escombros de un experimento de ciencia fallido. Las almas de los muertos vagan por los pasillos. Apesta a Kingdom. ¡Miren este equipo! ¡Vamos a acabar con ellos! Y con ellos me refiero a esos idiotas. ¡Reina! ¡Eso fue como un baile! ¡Uno muy violento! ¡Enemigo cerca! Sí, es divertido ser espía. Pero de verdad espero que haya un universo alterno donde yo envejezca con muchos gatos a mi alrededor. ¡Ey, Yoru! ¡No vuelvas a olvidar llenar tu hoja de personaje! ¿Sabes lo difícil que es planear sesiones mientras salvamos al mundo? ¡Tengo todo el tiempo del mundo! ¿Cómo se le decía esto? Ah, sí. ¡Vergüenza ajena! ¡Apuesto a que están exhaustos! Ustedes no tienen un botón de reinicio, así que no mueran. ¿Me van a dar un premio por eso o qué? ¡Cuidado aquí! ¡Aún no está lista! No me importa cómo, pero gasten todo su dinero. ¿Podrían comprar una shorty o dos? ¡Enemigo detectado! ¡No puedo usar eso! ¡Enemigo detectado en mid! ¡No puedo usar eso! ¡Esperen! ¡Silencio! ¡Hola! Spike detectada en A. ¡Vamos amigos! ¡Estamos tan cerca que ya se acabó! ¡Arma aquí! ¡Yo no me rindo! ¡¿Qué combo es ese?! ¡Los veo en un minoteque! ¡Veo la Spike! ¡Enemigo detectado! ¡Inicio defensor! ¡Bien hecho! ¿Nacieron ayer o algo así? ¡Esperen! ¡No perderé contra esos Burns! ¡Humo fuera! ¡Metieron la pata! ¡Que sigan así! ¡Vamos aquí! ¡Estás bien menso! ¡Plántala Spike! ¡Tapa Leaf! ¡Spike detectada en B! ¡Objetivo abatido! ¡Lo vi venir! ¡Los queremos vivos o muertos! ¡Tal vez muertos! ¡Bueno, de preferencia muertos! ¡Vamos aquí! ¡Enemigo detectado! ¡Inicio defensor! ¡Dropeando humito! ¡Golpe crítico! ¡Ja! Voy en camino ¡Ah! Falta práctica, I'm afraid La victoria será mía Prométanme que no volverán a intentarlo ¡Ugh! ¡Eso me dio mucha hambre! ¡Barios enemigos en A! ¡Voy B! ¡Barios enemigos en C! Ustedes fueron solo un momento Yo soy para siempre ¡Pasu cuarto! ¡Woo! Mi último está lista No se quemen el coco tratando de descifrarlos Pensar demasiado es tan malo como pensar poco You plum Busquen una baja ¡Despejen esta zona! ¡Barios enemigos! ¡Inicio atacante! ¡Hia! ¡Atrápenlo! No puedo usar eso No sé qué es lo que quieren Pero puedo prometerles algo La radianita no resolverá sus problemas ¡Refrescante! Me siento mal por ellos I really do Pero no lo suficiente como para dejarlos ganar Voy mid No Sorry, mujer serpiente Spike detectada en mid ¡Boo! Ha sido increíble Pero tengo lugares que evitar y gente que ignorar ¡Acabemos con esto! Detengan a su bridge antes de que él nos detenga Solo pónganle el pie a su neon mientras corre Voy a ahorrar ¡Y un numpty! Ok, deadlock Sigue así ¿Hay? Barrios enemigos en B Te cayó mal ¿Hay? Lo siento No hay vuelta atrás No volverán a ganar Veo la spike ¡Miren eso! Volvieron a perder La spike está aquí ¡Argh! Spike detectada en mid ¡Retrocedan! Planta la spike Busquen una baja Tengo la spike Ánimo, preciosuras Esto aún no acaba ¡Ugh! Humo fuera Mi ulti está casi lista Necesito curación Vigilando aquí Mi ulti está lista No te levantes, corazoncito Sky Te ves increíble hoy Esos bíceps están que arden Vine para quedarme Sorry Voy a comprar ¡Va uno de estos! Esa fue una kill ¡Ugh! Te tengo Recargando Arma aquí Volví para quedarme Please, please Guarden sus aplausos Para el final Voy a comprar Cayó nuestro portaspike Mi ulti está casi lista Hay que presionar Que no pare eso de ganar Voy a ahorrar Reagrúpense Hola Refrescante Uy, quedaste muy mal Prohibido mirar Keio Mi teléfono se quedó sin batería De casualidad podría... Eh, ya sabes ¿Puedes cargar baterías? Eso es nuevo Enemigo detectado en C Le disparé a alguien Solo uno más Cúbrenos, KJ Aiso Destrózalos Puedo escuchar como lloran por sus mamis desde Gia Cayó nuestro portaspike Tres, 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 Tres